¿Qué pasa, gente? Ya que estamos de nuevo en The Witcher 3. Seguimos tras la pista de la familia del varón sanguinario. Habíamos descubierto dónde se encuentra Tamara, se encuentra en Oxenfort. Tenemos que ir a hablar con ella, pero primero hay que buscar en Velen a la mujer. Tenemos que descubrir dónde está la mujer, y eso es lo más difícil ahora mismo. Vamos a ver el mapa del mundo. La última gente que lo vio fue... Oh, aquí hay una misión. A ver, fueron este campesino, si no me equivoco. Sin descubrir, si no me equivoco, era este campesino de aquí. El último que los descubrió, que sabía dónde estaban. La verdad es que no sé muy bien por dónde ir. A ver, vamos a ver, a ver si encontramos algo aquí. Estaría en algún lugar del Cenagal del Jorobado. El Cenagal del Jorobado, y eso se encuentra dónde? Aquí, aún no sabemos lo que es, claro, puede ser cualquiera de estos. Sin descubrir, supongo. Lugar sin descubrir. Porque por aquí no creo que salga ningún nombre, ¿no? Sotomedio. Tablón de anuncios. Vale. Hablón de anuncios también. Pues hay que encontrar el Cenagal. Para ello, pues mira, vamos a ir... Empezaremos por aquí. Porque quizá esté aquí. Pero empezaré por abajo. Vamos a marcar... El punto de ruta. Y vamos a dirigirnos allí. Ahora tengo que mirar. Uf, hace ya dos días que no... Un par de días que no juego a este juego. Uy, no. No es lo que quería hacer. Esto tampoco quería hacerlo. He usado... Mierda. A ver, ¿dónde estaba Rayo? Creo que ni lo tengo, no lo sé. Inventario. Un glifo de Arg. Ah, vale. Nada. Mapa de mundo, misiones, personaje, meditación. Nada, de momento pues nada. Me he comido manzana. No es lo que quería hacer. Coño, vale. Esto lo quería llevar en el caballo. Ya no me acuerdo. Bueno, mía. He estado un par de días sin jugar al juego y ya ni me acuerdo cómo funciona esto. Venga. Vamos a ver... Vamos a ir al punto este. Y a ver si encontramos a... Alguna pista. Sabemos que se le llevó a un bicho muy grande. No quiero saber lo que era. La verdad. El control del caballo sigue sin vuestras meditado es un poco tosco. Vamos. Vamos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ahora hay dos imágenes aquí. A ver, vamos. ¿Por qué te paras? Vamos a ir corriendo. Ignoramos a ese. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se quiere pelear conmigo o qué? ¿Por qué? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Te desafío! ¡Muévete! Un duelo un poco grande quizás. ¡Se acuera de no viajar! ¡Muévete! ¡Suscríbete! 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 Bound by a sacred oath. Oh, that's rough. My sympathies. To honor Maid Bilberry, fairest of all maids I know, by duelling a hundred knights to the death. Now, draw your sword for taste, for I have knights in arm left after you. Madre mía. Vamos a ver por qué. Why are you challenging me? Don't recall doing anything to offend the Maid Bilberry Well... Why? Um... Then swear. Swear. Made Bilberry the most loveliest of all. Thing is, I've never laid eyes on her. Aha! I shall wash your scorn away with thy blood fiend. Stand and fight. Really? Really? Come on, come closer. Come on. Come on. Come on. Come on, come on. What? Are you kidding? Have you had enough? Yes, luck is done with you. But the next time we meet... The next time we'll kill you. Challenge me again. Raise your hand. Draw your sword. Look at me the wrong way. And I'll kill you. You saw sure of that? Yes. We shall see. Merely! Merely! Well, that is something. A few of them are submerged. I don't think I have enough to do anything to do with them. Leaving them. Let's go! We must go on the tracks. Move it! Vamos a ir al punto este que tengo marcado. Esta es la casita de la... o no es la de la bruja. Oh, oh, ¿esto qué es? Ahí hay cosas. ¡Son caballos! No tienen pinta de ser caballos. Creo que son sumergidos en el río este. Tienes pinta de ser sumergidos. Vamos al punto este que está por descubrir. A ver si aquí encontramos alguna pista. ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! No sé si eso le hará mucho. ¡Oh, mierda! No, no hueles. Ahí, ahí. Vamos. No creo que lo mate ni queriendo este, por dios. Vamos. ¡Vamos! 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 Bueno, esta no parece que sea la Lady igualmente, vamos a ver si podemos escapar, porque no tiene pinta de que esto sea lo que queremos. Vámonos, 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 si tengo suerte no me persigue, vale, no parece que me persiga, madre mía, vale, esta pista no era una pista, perfecto, vale, vamos a armar para el mundo, por dios, no quiero que me mate ese, aquí tenemos un tesoro protegido y un bicho enorme para matar, ya volveremos en un futuro, soy nivel 4, es normal que no pueda hacer una mierda contra él, vamos a ir aquí. Pena, personaje, no me quedan puntos por dar, así que nada. Ahí veo algo. Ah, son sumergidos, vale. Contra eso sí me puedo meter. Nekker de estos. No, 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 no. Venga, ven. Venga, Nekkers muertos. Etu, ven aquí. Saquear, venga. Ahora por lo menos algo, ganamos un poco de experiencia así. Puntaje no es perfecto, venga, caballo, ¿dónde estás? Venga aquí, sardinilla. Vamos a seguir cabalgando Hasta donde tenemos que ir Vamos a ver, vamos por aquí Esta dirección de aquí Y una casa abandonada Vamos a verlo un momento por si hay algo Ruinas tomadas No parece que haya nada Ah, pero hay un sitio para teleportarme Perfecto, vamos a ir por aquí Oh, oh, cool Uy, no son pocos Oh, oh Oh, mierda No veo El maldito Borca está engañado No son muchos No mato ni uno Madre mía Son muchos, por dios Son muchos, por dios Ay, madre mía No creo que me van a matar Descarga de la kinéctica Trampa mágica No puedo, no puedo No puedo Oh, oh, mierda Bien, uno He matado a uno Bien Se van curando todo el rato Madre mía No hace más que curarse No hace más que curarse, nada Vámonos Caballo, ven aquí A ver, que se supone que es eso Mata el mundo Ahí hay algo puesto Cubiles monstruosos Ah, vale Hay que destrozar esas cosas Vale Pues nada De momento vamos a dejarlo No tengo mucha vida Ni casi nada para curarme Madre mía ¿Era eso lo que tenía que ver? Vale, tampoco es esto Ok ¿Qué más? ¿Dónde más puede ir? A ver Vale, pues sé ¿Cómo se llama esta ciudad? ¿Qué es eso? Puedo probar aquí Vamos a ver Vamos a ir Tengo una de mis espadas Que está rota A ver si conseguimos Llegar a un pueblo o algo Para repararla Ya me paso para curarme a mí Si se puede Aquí volvemos a estar con En la casa del pescador Que les ayudo Lo único que puedo hacer Es mirar Si este sabe algo más Un momento A ver No me he dejado hablar Vale Nada A ver Pues Un poco los atacaron Por aquí Vamos a ir por aquí No sé si encuentro algo Por aquí Ahí están esos Aquí no sé nada Vamos a ir por aquí Vale Podemos atravesar esto Para ver si hay algo Al otro lado Es que no sé No sé dónde ir Pero bueno Quizá tenga que ir a hablar Con Tamana primero Para saber Que es Aquí hay gente Aquí puedo reparar mis armas Vamos a hacer eso Reparar Omitir Vamos a ver Eres Maestro de Almero ¿Quién crees que soy? ¿Quién es un Tori? ¿Un Tori? El maestro de Ciencias de Novagrad ¿Por qué todo se ha escuchado a él? Dice que se ha retirado Así que no No hay nadie que puede hacer Lo que te pones Segueme el género Show me your wares Uh, es más buena que la mía Más 40 Espada de plata De maneras suficientes Ah, pues vamos a vender 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 De estos tengo dos guantes Oh Espera, me tendré que poner uno Comprar No hay monedas suficientes ¿Cuánto cuesta? 300 Ah Vale, pues vamos a hacer una cosa Tú Vender Una 300 Ahora sí que puedo Zasca Vamos para atrás Adiós Omitir Vamos a ver Inventario Esta Más 40 Perfecto ¿Esto qué hacía? Causar incineración No puedo, vale Uy Ahí Ahí Esta voy a quitar Voy a ver si puedo comprar otra Tú Hablar Vamos Enséñame el género Venga A ver Tenemos Ahí Aquí Espada de plata de brujo Fuera Montal de Belén Fuera Más 5 Y más 6 Esta fuera 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 Y fuera Después aquí Tengo 85 A ver ¿Esto qué es? Espada de acero 5163 5163 5163 5163 Lo mismo todos Vale Esta cuesta 5163 Vamos a comprar esta Adiós Sí Vamos a ver Inventario Vamos a colocar esta Perfecto Vale Y aquí estamos Estos Que son mejores Que los que tengo Bien Perfecto Podría robar esto No A ver si tiene algo interesante Dentro No puedo coger las espadas Estas Ni nada Esto Si escucháis De fondo Gritar a algún niño Es mi vecina Pesada Que no hace más Que gritar Como una loca Está totalmente Agilipollada Y aunque tenga El padre al lado No hace más Que gritarle Para que venga Y eso que está A medio centímetro De ella Es una inútil De mierda Es subnormala Y es una niña De tres años Creo Y a mi me tocan Mucho mucho Los huevos Pero que quieres que haga ¿Estás hablando de mi tú? ¿Por qué me conocí De algún lugar? No Pero me conocerás Como no te calles ¿Por qué? ¿Sabes cómo es? Tiene demasiadas manos para hacer. ¡Vamos a la madre! Esta tarde la moneda es una granja de mis manos tan infectada de monstruos. Tanto la casa como el rey han sido ocupados y da pánico seguir a asomarme. No digamos ya vivir allí. Vale. 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 Venga, vamos a ver qué hacen estos. Sí, sí, vamos a pelear, venga. Ah, venga, estoy listo. Vamos a pelear un rato. Mi apuesta. A ver, me van a pegar una paliza que te cagas. No puedo poner tan tanto. Vamos a pelear esto. A ver qué tal. Una buena pelea siempre es buena. El martillo. Bueno. Espérame un minuto antes de la pelea, maestro. Por favor. Corte de tus mugs pleno como día. ¿Qué estoy detrás de ti? Solo quiero vivir. Estos días, los streames están deshacados. No hay peces para mí que gulpe. Y ellos han dado un saco de flujo al ganador. Vea un poco de tristeza. Haz un cajón por mí. No. No te dejaré ganar ni queriendo. No te dejaré ganar ni queriendo. Si quieres ganar, tienes que me caer. Ha. ¿Qué te va a dejar ganar? Anda ya. Vamos, ven. Vamos. 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 Venga. Creo que ha perdido. Creo que ha perdido. Creo que ha perdido. Sí, podríamos haber conocido. El martillo tomó el pez de gulpe y ha explotado su trabajo. No me hagan más dolor de verlo renovar su cabeza. No es malo. No es malo. Time to try your luck against Jonah. And then, there's Smithy at the end of the Crossroads. Go to it, friend. Hey, fish cooper. What do you want? Toma. Tengo que ganar, pero no quiero que tu familia se quede hungry. Aquí, toma la bolsa. ¡Tú, chico! ¡Gracias, maestro! Muy bien, muy bien. Que hay un texto que pone aquí. ¿Se ordenan a la prisión al de Amandrón de viaje? Es un campamento de ejércitos de entrenamiento. Vale. Vamos a ver si saben algo aquí. ¡Posadero! Enseñame el género, joder, bueno. No me preocupes de mirar. Ah, cartas de Wind. No creo que lo agarré. No hay manas suficientes. Ah, genial. Pues nada, adiós. ¡Joder! Nada, 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 nada. ¡Gracias, maestro! Tenemos que seguir las pistas. Pero es que no sé dónde encontrar más pistas de esta mujer. Así que vamos a ver uno para el mundo donde habíamos señalado. Ahí arriba. Pues vamos a ir allí a ver si hay algo. A ver si encontramos algo. Hay una torre de vigilancia. En la estufa, a ver si hay algo malo. O sea, oye. No le tablaré. Digues mal Richard. En la cor de la gente. No le tablaré. No. ¡Ah! ¡Casi! ¡Ah, mía! ¡Desectores! ¡Odio los desectores! ¡Me toquéis los huevos, eh! ¡Ah! ¡He fallado! ¡Ehh! ¡Cuidado! ¡A mí no me deshací, eh! ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Cabello! ¡Cuidado! ¡Que gire para el otro lado! ¡Ah! ¡Muro menos! ¡Dónde están! ¡No le déjame atraer a su espalda! ¡No puedo moverme ahora! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vaya, hostia! ¿Por qué giras para allá, coño? ¡Que gires para el otro lado! ¡Joder con el caballo! ¡Que tiene que girar por donde él quiere, ¿no? ¡No le déjame atraer a su espalda! ¡No le déjame atraer a su espalda! ¡Dáme lo que tengas! ¡Ahí estás! ¡Dáme lo que tengas! ¡Ahí, venga! ¡Este no me da nada! ¡Este tampoco! ¡Eh, no me dan nada! ¡Qué falso! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¿Puedo subir? ¡Ah, sí! ¡Puedo subir! ¡Oh, un tesoro! ¡Vale! ¡Coge todo! ¡Escender! ¿Por qué no? ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! ¡Oh! ¡Panales! ¡Panales! Antes de que me ataquen ahora las avispas estas. ¡Qué susto! ¡Cahe algo aquí! ¡Pero más abajo! ¡Cahe una cueva aquí abajo! ¡O qué! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Han sumergido nivel 10! ¡Oh, no! ¡Cómo subo! ¡Ve! ¡Oh, venga! ¿Quieres nadar? ¡Por Dios! ¡No queremos ser asesinados por sumergidos debajo del agua! ¡Vale! ¡Gracias a Dios! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! Te digo buscando pistas. Es que no sé dónde... Porque yo veo las misiones y... Aquí dice, básicamente... Tendría que encontrar a Ana que de seguir viva estaría en algún lugar del cenagal del jorobado. Del cenagal del jorobado. ¿Pero dónde está el cenagal del jorobado? ¿Pero dónde está el cenagal del jorobado? ¿Dónde está el cenagal del jorobado? Eso es lo que me gustaría saber a mí. El cenagal del jorobado. ¿Dónde podría estar eso? Es que no tengo ni idea. El cenagal del jorobado. El cenagal del jorobado. El cenagal del jorobado. Ah, no sé Es que no sé dónde puede estar A ver, aquí es donde está Tamara Vale, ahí nos iremos en un momento Pero es que quiero encontrar a Ana Y para ello quiero saber dónde está el cenado del jorobado Me gustaría saber dónde está No sé dónde está el cenado del jorobado Vamos a ver Bueno, voy a intentar llegar ahí Vamos a ver, por aquí se podría coger un barco en algún lado Aquí, ¿no? Vamos a marcar esto Campamento de bandidos Vamos a encontrar a la hija, ya está Para ello tenemos que ir para allá Pero por aquí no se puede subir Por aquí sí Vamos a ver Vamos a seguir por aquí Vamos a ver Supongo que yendo por aquí llegaremos bien Uy El barco está aquí Ah, ahí está el barco, vale Vamos a coger el barco este Ahora cómo se usa A ver Tengo que teleportarme ahora o cómo Desde aquí Es como que iremos Llegamos hasta aquí Puedes utilizar embarcaciones para cruzar masas de agua Vale, ¿cómo lo uso? ¿Cómo se usan los barcos? Ah, barcos Vale, para ponerte el timón Ah, sí Perfecto Ay, por Dios Vamos allá Podría pasar por aquí, pero Eh, levantad Eh, que levantáis esto ¿Cómo se supone que puedo pasar si no? ¿Hay otro camino entonces o qué? A ver Oh, dar toda la vuelta ¿En serio? Vaya, por Dios Bueno, qué remedio Vamos a dar toda la vuelta Vamos a ver Una rutina de embarco A ver dónde nos lleva Hay un tesoro por allí Ah, vale Viaje rápido En barco Vale, eso ya me gusta más Ah, pero solo a puertos Claro Entonces he encontrado un puerto por aquí ¿O qué? Si hago así, por ejemplo No puedo Aquí no veo ningún puerto Entonces tengo que descubrirlo primero también Vale Pues nada No hay viaje rápido Ya está Ya está Venga No Que uso el timón Por favor Acelerar Vamos Venga Gracias Vamos a ver 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 ¡Gracias! No puedo pasar, ¿en serio? ¿En serio no puedo pasar por aquí? Joder, ¿por dónde tengo que ir entonces? Si no hay camino por ahí, por aquí, ni por aquí... ¿De qué me sirve el viaje rápido, el ir en barco? Si no puedo hacerme nada aquí... Joder... Vaya por dios... Venga, dejad el timón... Vámonos al pueblo este... Y luego ya veremos... Creo recordar que en este pueblo ya ha estado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!